Luis Fernando y Alirio Salinas son dos hermanos que viven en el barrio Chapinero, en una zona alta de esta localidad, donde el acceso es difícil ante las condiciones del terreno. Y la representante, ella le suministra la alimentación a los adultos mayores y aparte de eso se hace una labor social en el cual se convoca a personas conocidas para que nos colaboren con ciertos mercaditos para poderles llevar, ya que en esos sitios no ha llegado ninguna ayuda de la alcaldía. El menor, quien hoy cuenta con 72 años de edad, sale a trabajar como reciclador para llevar alimentos y medicamentos a su hermano, quien tiene 80 años y sufre de diabetes. Los dos se cuidan y necesitan del apoyo de la comunidad. Gracias a Alfonso, pues el alcalde, él abrió los centros vida para poderles suministrar lo que es desayuno y el almuerzo, pero de los otros días y las otras horas ellos no tienen con qué alimentarse. La representante y en nombre mío, Claudia, hemos hecho labor social en el cual se le hace el llamado a las personas extras conocidas que nos colaboren con mercaditos por ahí para poderles colaborar. Por estos días, la Fundación Los Hijos de Dios lograron reunir ayudas para llevarles alimentos. Aunque ellos han logrado con este tiempo cuidarse uno al otro, las fuerzas que tienen ya son pocas. A veces no tienen cómo cocinar ya que no cuentan con el gas, por eso acuden a la solidaridad del pueblo barranqueño. Ellos han demostrado que los lazos de amor entre hermanos es mucho más fuerte y esperan seguir así, ayudándose mutuamente. Quienes quieran colaborar con estos dos hermanos lo pueden hacer a través del número de celular 314-579-1673.